Las ollas en las que hemos metido agua con sal, agua de mar, y en el centro veis que tenemos unos vasos que hemos metido, después hemos cubierto todo con este plástico transparente, bien ajustadito, y encima hemos puesto una tuerca para que tuviera peso justo en el centro. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo hemos puesto al sol. Mira, 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 está echando una bola. Claro, con el sol lo que ha ido es evaporándose el agua, pero solo el H2O, lo que era la sal, como es mucho más pesada, ha precipitado y se queda en el fondo de la olla. ¿Qué pasa con este H2O en gas que va subiendo? Se condensa en toda esta parte del plástico. Y como hemos puesto la tuerca con el peso en medio, esto hace que las gotas se vayan inclinando hacia el centro, hacia el interior, y gotee justo en la zona donde está el vaso. Sí, 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 se puede ver, pero está goteando en este momento, con el calor, fijaos que va por dentro del plástico, va cayendo al vaso. Me pregunto si la leche condensada también se hace así. Sí, pero con una vaca. Una vaca en el centro del film. Metida en un plástico. Vale, vamos a comprobar efectivamente que hemos conseguido esta agua. ¿Podéis probar el agua con sal? No, la de abajo, está calentito. Vamos a limpiar un poquito el culo del vaso. Porque esto va a sal. Claro, para que no repale ninguna gota. Y esto es lo que el agua que ha conseguido, realmente el agua que hemos conseguido desalar. Todo el día, ¿eh? Lo llevamos todo el día. Todo el día, no es mucho. Fíjate. El hormiguero salva vidas. A ver, esto te da la vida. Pruebala, Pablo, ¿qué tal? Esto cosecha propia del hormiguero. Bueno, para el robot. Me gustó más el libro. En un naufragio en medio del mar. Me tenés cuenta que es que, claro, no tienes otra cosa a la que agarrarte, pero es agua potable. Le daría a probar, pero se la voy a dar a probar a mano. Yo quiero probarla, a ver qué tal. Sí, tú también quieres, déjale un traguito que le va a encantar. Agua de salada del mar. Joder, pero está calentísima. Claro, es que está del sol a tope. ¿Qué tal? Pero no está mala, ¿eh? Ni buena. Porque está muy caliente. Sí, sí, me he pasado, me estoy pasando muchísimo. Buenísimo. 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 Gracias.